Oye, ¿a quién le toca lavar hoy? Lavar la ropa es una tarea que se comparte entre todos en el hogar. Ariel limpia, levanta las manchas y da brillo. Acaba con el sucio difícil y ayuda a eliminar los residuos. Ariel Pots combina detergente concentrado, quita las manchas y abrillantador para dejar tu ropa impecable en cada lavado. Es tan sencillo lavar con Ariel Pots 3 en 1, que solo necesita colocar una sola cápsula y meter la ropa a la lavadora. Echa el sucio difícil a la lavatómbola de Ariel. Y los que nos están viendo en sus hogares también pueden jugar en la lavatómbola de Ariel entrando a hoyquienlava.com. Hoyquienlava.com, diviértete con el lavatómbola de Ariel. Bueno, tengo en línea telefónica a Jan de Yauco. Jan, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás Jan? ¿Estás bien? Todo bien. ¿Con quién estás ahí en tu casa? Con mi hermana. ¿Con tu hermana? Sí. Mira Jan, yo tengo aquí la lavatómbola de Ariel. Yo tengo, no hemos cuadrado esto, pero ya yo tengo los dos participantes, a productor, ya yo tengo los dos participantes. Tengo a Tamara y Adolfo, productor, a ver quién lava hoy, que vengan los productores. Venga para acá, ahí viene Adolfo. Eso. Y viene Tamara. Mira, Jan, ellos son, Tamara y Adolfo son esposos. Ok, tú vas a decidir quién te va a representar a ti el lavatómbola, o Tamara o Adolfo. ¿Quién tú quieres que juegue por ti el lavatómbola? Porque si gana el tuyo, te vas a llevar 200 dólares. ¿Quién tú quieres que juegue? Adolfo. Adolfo, ahí está, Adolfo está pegado, está pegado. Ok, pues entonces tengo la otra participante que lo es Nicole, Nicole de Isabela. Nicole, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien, mi amor. Mira, Nicole, te tocó con Tamara. Tamara te va a representar. Oye, Adolfo, ¿quién lava en tu casa? ¿Tu esposa o tú? Yo. ¿Tú lava? Lavo, frego, cocino. Bueno, pues vamos a hacer una apuesta, productor. El que gane hoy, obviamente el que pierda, tiene que lavar esta semana. ¿Y tu video de lavando la ropa? Vamos al juego, vamos al juego. Mira, ya ustedes saben cómo es el juego. Obviamente, productor, tú sabes cómo es el juego porque tú te lo inventaste. Aquí van a tener cinco oportunidades. Comenzamos. Si Adolfo gana, Jan se lleva 200 dólares. Preparado. Comenzamos ya. Ahí está. ¡Ay, bendito, mijo! Ahí está, señores y señores. Adolfo, compitiendo por Jan por 200 dólares. ¡Ay, bendito, mijo! Ahí está. Vamos a ver quién lava en la casa. Adolfo o su esposa Tamara. Vamos a ver. ¡Y, y, y! ¡Uno! 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 Ahí está. Ahí están diciendo que es trampa. ¡No! Lleva a uno. Ok. Hiciste ya los cinco. Adolfo, ¿qué pasó? Vamos a buscar una nueva modelo también. ¡Ah! ¡Ah! Stephanie, se te olvidó que el que firma los cheques es Adolfo. ¡Ah! Ok. Pero la que manda es Tamara, así que yo tú... Ok. Señoras y señores, Adolfo echó uno solo. Ok. Tamara, tienes que echar... Sí, echó uno. Echó uno. Mira. Tamara, deja de estar peleando que estamos en televisión. ¡Ah! ¡Ah! Preparados. Tres, dos, uno. ¡Nos fuimos! ¡Ey! ¡Uno! ¡Uno! Lleva tres, lleva tres. Y tiene uno metido. Por Nicole. De Isabela. ¿Cuánto le queda? ¿Uno más? ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ah! ¡Ya! Te queda uno, te queda uno. Cinco. Uno. ¡Wow! ¡Ganó Tamara! ¡Ganó Tamara! Nicole, te llevaste 200 dólares de felicidad a Nicole de Isabela. Gracias. Te toca lavar esta semana. Me siento como Quique. Te sientes como Quique. Te toca lavar esta semana, productor. Ok. ¡Vamos! ¿Qué vamos? Si querés vamos a pausa. Vamos a una pausa. Venimos rápido y este Puerto Rico gana. Venimos Puerto Rico gana. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Báil ar. Báil ar. Y si no lo bailas. Pjes. Y.